Música Hola amigos como estan? Espero que se encuentren bien Hoy les traigo un nuevo video para el canal Y hoy les traigo un escondite la verdad muy epico Así que si tu lo quieres ver pues quédate a ver este video chicos Y les quiero decir que el sábado se dan los resultados del sorteo Y les tengo otra sorpresa Hoy como lo escucharon chicos les traigo un bugueo Si tu quieres mas bugueos o alguna escondite Algún truco, algún conjunto, algún video en especial Déjamelo saber en los comentarios Y chicos si tu quieres unir a mi clan Pues aquí te lo voy a dejar en el link de la descripción El link en la descripción Y te voy a dejar mi nick O sea mi nombre de Free Fire para poder jugar Recuerden que yo soy de Norteamérica chicos Pero próximamente me voy a crear otra cuenta Este pues de Sudamérica Entonces pues ahí díganme si son de Sudamérica o Norteamérica Y bueno si se quieren unir también a mi Whatsapp chicos Les dejo aquí en la descripción También el link directo para meterte a mi grupo de Whatsapp Y bueno sin nada más que decir pues vamos a comenzar con este video Les quiero decir que el sábado se dan los resultados del sorteo Así que muy atento Y les traigo un video especial A todos los que jugaron Play 3 A los que siguen jugando chicos El sábado hay un conjunto nuevo Y pues sin nada más que decir Ahora si hay que comenzar con este verdadero escondite Bueno aquí ya estamos chicos Es en la parte de 1000 chicos En este puentecito donde vamos en el carro Así chicos Y bueno lo que tenemos que hacer es caminar Arriba del puente En este caso yo me quería brincar aquí Estaba malito de la cabeza ¿no? Bueno es que algunos si se pueden Pero algunos que son pro ¿no? O sea yo no Entonces chicos 200 Eh 200 yo 20 Eh 50 likes chicos Y subo otro video de estos Chicos les gustan mis videos Compártanlo Y en el siguiente sorteo Voy a estar regalando más diamantes O sea más regalos Ya no voy a regalar tarjetas Porque salen más caro Voy a regalar este regalos de Pues este regalos O sea un set de Tal Un personaje Lo que sea chicos Los que caiga Y bueno Lo que tenemos que hacer es Meternos aquí arribita Irnos aquí arribita En esta parte antes de que se cierre la zona Ojalá Ojalá y lleguemos O sea bien la zona Si estamos bien eh Es aquí chicos Ustedes ya conocen Ustedes son más fanáticos de Frey que yo Así que bueno Aquí vamos a irnos a esta parte Y Oigan bien chicos Nos vamos a ir A la parte De Aquí Aquí nos vamos a poner Nos vamos a poner Así Hagan de cuenta que así Y nos vamos a Poner más allá Hasta que nada más Quieren nuestras piernas Más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí como pueden ver Estamos bajando A mí le pongo las armas así Para que Pues se trate de Dibuquear un poco ¿Se me entiende? Aquí como pueden ver Estamos aquí arribita Y como pueden ver Se está bogeando un poco Y pues aquí vamos A seguir bogeando Vamos un poquito más Un poquito más Y bueno chicos Si les gustan mis videos Déjenmelo saber en los comentarios Ya no hay Para participar en esas tarjetas Ya vienen nuevos requisitos Como pueden ver Aquí vamos bajándonos Aquí nos vamos bajando chicos Nada más necesitamos Porque ahí todavía nos cachan eh Si Ahí todavía nos pueden Nos pueden checar Así que bueno Vamos a bajarnos un poquito más Aquí Es un poquito tardado chicos Pero la verdad Que vale la pena Al 100 La verdad Y bueno Aquí lo que podemos hacer Es apuntarnos Miren aquí Aquí ya estamos Ahí abajo chicos Ya estamos Y bueno Aquí lo que podemos hacer chicos Ay me caí Ahí lo que podíamos hacer Es bogearnos Y dispararles Ahí como unos camperos Que somos Y si no Irnos a esta parte De aquí Y venirnos A esta parte chicos Que también está muy buena Nos agachamos Y aquí chicos Aquí podemos Dispararles Desde lejos Y no nos van a cachar ¿Por qué? Porque aquí Esta zona Siempre la pasan En carros O así Distraídos Como pueden ver Aquí nos vamos Buggeando Y pues eso chicos Espero que te guste Este tipo Bug Este tipo Truco Que conseguí chicos Sin nada más Que decir Pues yo me despido Muchísimas gracias Por ver el video Y bueno Deja tu like 50 likes Para videos diarios Si no veo esos 50 likes Pues voy a subir videos Cada dos días Y así chicos Entonces espero Que te guste Ten un buen día Chicos Sin nada más Que decir Yo me despido Gracias por ver el video Chau Chau